Miren lo que me llegó chicos, estas cintitas que estuve pidiendo en Amazon y estas cintas las agarré para hacer el juego. Yo al principio iba a agarrar como unas cintas normales, blancas, más económico porque esto está caro por el diseño y eso, pero la verdad este me encantó porque bueno, tiene ositos y ya saben que el team es de ositos. Me voy a llevar todo, se ve que es poquito, pero estuve viendo y creo que se alcanza para que todos jueguen o los que quieran jugar jueguen. Bueno, voy a llevarme este también por si acaso, es de patitas de perritos, pero están súper lindos chicos. Y bueno, ya saben que el team, les digo que después va a ser de osito, así que está perfecto. Terminé de editar, andamos en pijamas chicos todavía y la cama no está hecha porque me puse a lavar las sábanas y las cobijas, así que pues no la he hecho, pero acabo de terminar de editar y es tarde, van a ser la 1 de la tarde. Voy a hacerme algo de comer, adivinen, se adivinaron. Comenten aquí abajito. Les voy a enseñar a hacer las arepas porque muchas me preguntaron, muchas me dijeron que cómo se hacen las arepas, así que voy a enseñarles, déjenme, voy a cambiar aquí un rapito esto para estar un poquito más presentable porque esta pijama está manchada, o sea no, una locura. Pero sí, acabo de terminar de editar y yo hoy tenía, mi plan de hoy era construir esto, pero no me va a dar tiempo chicos, porque ya es tarde, estoy lavando las sábanas porque yo dije, bueno déjenme, meto a lavar las sábanas ahorita tempranito, porque entonces así de esa manera está listo, está seco para cuando termine de editar y no chicos, no está. Lo que pasa es que como yo siempre los dejo remojando, entonces pues no está listo, pero sí, déjenme, me voy a cambiar y les voy a mostrar cómo hago las arepas, deliciosas. O sea, bueno déjenme decirles que estaba aburriéndome un poquito porque ayer comí, fue pasta, ustedes vieron, pero hoy me dio como que ganas de comer nuevamente las arepitas. Así que bueno, vamos a hacerlo, voy a enseñaros a hacerlo porque es rico, es fácil y nutritivo, porque obviamente tú eres la persona que le echas lo que tú quieras pues en la parte de adentro. Y bueno, yo nunca les he mostrado mi barriguita así, unas veces se me ven más grandes que otras, me voy a echar la crema y como nunca les he mostrado como la crema que yo me he hecho, bueno sí les he mostrado la crema, pero como yo me lo he hecho, y bueno, omitan esto, pero... Esto es lo único que me queda señores, literal, lo único que me queda porque lo puedo estirar bastante, ¿saben? Entonces, pues, es lo que he estado utilizando. Me da risa porque a veces yo ando así y mi mamá me dice, tapa al muchachito que tiene frío, y yo como que, ¿cómo va a tener frío? Pero así me dice mi mamá. Pero bueno, yo les comentaba que la crema que yo utilizo es esta de Honest y es la Rock de Bomb Body Butter. Me gustó mucho porque tiene un olor fresco, o bueno, casi ni tiene olor, mejor dicho. En cambio, el que yo estaba utilizando, el Coco Butter, el olor llegó a un punto que ya no lo aguantaba ya, o sea, una locura total y yo dije, no, o sea, olvídalo. Y bueno, utilizo el Vigo Oeo, este es mi segundo potecito, así que ya lo estoy empezando a utilizar. Y miren, yo lo que hago, yo normalmente me echo, obviamente no se lo puedo mostrar, pero yo me echo mis senos, yo me echo mis nalgas y entre piernas, en la espalda, aquí obviamente, y los lados aquí. Y sobre todo, aquí no se va a poder mostrar bien, pero yo me echo bastante aquí, porque obviamente esta es la parte que a las personas más les salen estrías, esta parte, ¿verdad? Normalmente te salen es así. Entonces, eso es lo que yo hago. Por los momentos no tengo estrías, espero no tener estrías. Normalmente las estrías, hay personas que le empiezan a salir desde temprano, y hay otras personas que ya le salen ya en el tercer trimestre, que es cuando la barrigota crece horrible, porque el bebé crece, o sea, es una cosa increíble. Y bueno, ya nosotros estamos a, ya el 26, ya el sábado piso la semana 26, y ya el día del baby shower piso mi semana 27. Hay personas que calculan la semana 27 como empezando el primer, el tercer trimestre, y hay personas que calculan el 28, pero entonces estamos ya en la semana del primer, tercer trimestre, perdón. Entonces yo me echo en la noche, durante el día, y así voy. Entonces yo lo que hago es que yo me agarro un poquito de la crema esta. Yo lo coloco en mi mano, sí. Antes yo me echaba primero el aceite y luego la crema, pero ahora lo que hago es que para más rápido, no tomar tanto tiempo, agarro la crema y echo aceite. Y me echo una buena cantidad, chicos, porque, les digo, es para prevenir estrías. Pues sean considerados con la crema. Entonces nada, me la echo. Está grande ya, ¿verdad? Le veo, oh my goodness, le digo, a veces lo veo más grande que otro. Ahorita no está tan grande. Normalmente cuando termino yo de comer, oh my goodness, que barrigota. Otra cosa, normalmente yo no me echo el aceite y eso, está estando vestida. Normalmente me lo echo cuando todavía cargo la pijama, porque obviamente la grasa puede dañar tu ropa. Pero obviamente, como les estoy mostrando, pues lo estoy haciendo de esa manera. Pero sí, ahí está. Hay que ser considerados, o sea, no hay que ser tacaños con la crema y el aceite. Y me echo en todo esto, en la parte de atrás les digo todo esto, porque obviamente esto también se estira. Es parte de eso, ¿me entienden? Y en las tardes les digo que normalmente en las tardes no me echo así tanto, tanto a veces. Depende, si ando apurada, me echo el aceite. O sea, siempre me estoy echando algo. El aceite me echo, porque la crema esta no la puedes utilizar. Siento que no la puedes utilizar así por sí sola, porque la crema es un poquito como, no es tan como suave. Es espeso. Y como es espeso, que es lo que me gusta, porque yo siento que cuando una crema es espeso es cuando más te hidrata. Entonces casi nunca me lo echo pues sola, sola. Y la línea, oh my god, la línea la tengo más oscura que nunca, wow. Pero bueno, así me echo. En la noche me echo más, mucho, mucho más. Y me gusta, les digo, el olor es perfecto, no me molesta, no me ha molestado, no me ha salido como pepitas, ni nada por el estilo. Así que, ahí está. Como les digo, me echo entre las piernas también, pero como les estemos tanto, pues obviamente no me puedo quitar aquí esto. Pues claro, si estuviese un trasbaño, pues sí. Y ya, el resto me lo echo que sí en el codo. Y bueno, ya ahorita me cambiaría, me pondría mis leggings, lo único que me queda. Pero como voy a comer ahorita va a ser la arepita. Y hoy pues no tengo pensado salir porque mañana sí es un día ajetrema para mí. Mañana es viernes, ir a Tampa. Y bueno, voy a estar todo el día por allá. Por cierto, eso me hace recordarme que Milagro me dijo que le llevara los globos. Porque así de esa manera ella, el jueves, ella puede empezar ya a inflarlos. Claro, el jueves de la próxima semana, ella puede, bueno, obvio, ¿verdad? Porque va a ser viernes. Entonces el jueves ella ya puede empezar a inflarlos para tener algunos listos. Y ya el viernes, pues lo que falte se termina de inflar porque van a ser dos cosas de globo. Va a ser para el carrito que tenemos aquí y va a ser para el arco también. Entonces así la cosa. Pero que yo no he armado este arco, chicos. Tengo que ponerme a armarlo. Imaginan que no sea y no tenga yo después un arco. Voy a armarlo, a ver si lo armamos hoy. Porque como les digo, hoy no voy a salir, hoy no voy a hacer nada. Pero bueno, también necesito, chicos. Bueno, el fin de semana ya tengo para limpiar. El fin de semana Peter no va a trabajar. Se va a quedar aquí porque tenemos que hacer cositas antes que llegue mi mamá, obviamente. Y sí, chicos, no me ha guindado mi bookshop. Que le ando diciendo y diciendo y diciendo. No me lo ha guindado. Me lo va a guindar. Tenemos que hacer cambio de aceite en mi carro. De frenos. Guindarme las cortinas. O sea, tenemos cosas que hacer antes que llegue mi madre. Y aquí, chicos, estoy teniendo un debate existencial porque aquí puse la alfombra, la chiquita, pero ya había puesto la larga y creo que me gusta más la larga. Pero a la misma vez yo estaba como que si pongo una larga, entonces siempre estar pisándolo con los zapatos. La verdad, no sé, tengo como ese debate de qué quiero hacer, pero creo que me gusta más cómo se ve ahí la larga. Y bueno, aquí ya tengo los globos. Aquí tengo las cositas de Baby Sharp. Sí, vamos a tener que armar eso, ese tubo. O bueno, saben que lo voy a armar cuando Peter está aquí que me ayude a armarlo. Porque miren, estos últimos días no he tenido dolor de espalda ni nada. Menos mal porque no me he puesto a hacer como cosas pesadas ni nada por el estilo. Entonces no me ha dado pues dolor de espalda ni nada. Estoy poniendo ahí los globos para que no se me vaya a olvidar. Pero bueno, vamos a hacernos de comer porque ya sí tengo hambre ahorita. Vamos a necesitar la harina pan. Omitan que tengo esto aquí. Lo que pasa siempre es que hago arroz. Me gusta dejar la arrocera porque lo lavo y lo pongo de vuelta y le queda agüita. Entonces para que se seque porque si no pues se hace el mold. En esta me cabe. No voy a tener que usar la más grande. Utilizo esta para el huevo. Yo todavía aquí tengo un poquito de masa. Entonces voy a echarle un poquito más de masa. Para la masa de la arepa ahorita pues hay uno de marca Goya. No soy fan. Yo nunca he sido muy fan de las cosas de Goya como tal. Pero si no encuentras la original pues utiliza esa. Te voy a mostrar cuál es la original para nosotros. La original para nosotros es esta. ¿Ok? Si la encuentras buenísima. Por lo menos en Walmart lo venden. En Walmart lo venden. También venden el de Goya. Pobles lo venden. También venden el de Goya. Es fácil de encontrar. O sea no es nada que no vas a poder encontrar. Pero te recomiendo esa y no vayas a utilizar maseca. Porque maseca a pesar de que es harina de maíz no tienen el mismo sabor. La maseca es más para hacer tortillas. Para hacer pupusas. Bueno yo he hecho la harina ¿verdad? Te tienen que echar. Que por cierto te vamos a comprar. Ustedes tienen que echar, calcular más o menos cuántas arepas quieren hacer. Y ahí. Yo no les puedo decir medidas porque yo soy una persona que cuando yo cocino. Yo no cocino con medidas. Yo cocino con los ojos. Incluso con la sal y todo eso. A mí nunca me queda la comida como tal salada. Yo cocino más simple que salado. Y me gusta más. Me gusta más porque mi familia sufre de hipertensión. Entonces comer tan salado no es bueno. Y bueno ya saben que a todas las enfermedades lo hereda uno. Literal. O sea todo lo malo lo heredan los hijos. Un poquito de sal. O sea hay personas que le echan. Hay personas que no le echan. Yo sí le echo un poquito de sal ahí. Y hay personas que también le echan aceite. Y otras personas que no. Yo le echo aceite. Me gusta más echarle aceite. Mi cuñada no le echa aceite. Pero a mí me gusta echarle aceite. Yo le echo como un poquitico nada más. Un esprayazo ahí y ya. Mi cuñada no se lo echa. Pero a mí me gusta. Porque yo considero que cuando tú le echas aceite. Es más fácil en el momento que lo estás como amasando. Es más fácil en el momento de darle las formas. Le echamos agua tibia. Así que voy a esperar a que el agua se ponga tibia. Y no empiecen a decirme que dejas el agua abierta. Bueno. Necesito agua tibia lamentablemente. Incluso cuando necesitas cocinar algo con agua caliente. Tienes que dejarlo. O sea. Ni modo ¿verdad? Por lo menos siempre trata de echarle agua poco a poco. O sea. Van echado poco a poco y lo van amasando. Yo lo voy a echar aquí. Normalmente yo lo agarro de una vez del chorro. Pero es como para medio explicarles ahí un poquito. Pueden agarrar el agua aquí ¿verdad? Y échenselo poco a poco. No de una vez. Especialmente si no han hecho arepas por primera vez. Se va a ir como espesando ¿verdad? Bueno. Por lo menos yo sé que le tengo que echar más. Pero ustedes lo pueden ir amasando ¿verdad? A medida que ustedes lo van amasando. Ustedes van a ir viendo si necesitan más agua. Bueno necesito todo este agua. Entonces ahí está. Y acuérdense a veces puede quedar aguado así ¿verdad? Es siempre mejor dejar que se sienta la harina ahí. Pero obviamente yo no tengo tiempo porque quiero comer. Entonces pues yo no lo dejo. Y anyways. Y si de todos modos les queda así de aguado. Por ejemplo. Ustedes pueden echar más harina. Hasta que agarre la contextura deseada. Que para mí no es ni muy aguada. Y tampoco tan seca. Para mí esta es la mejor contextura. Así. Ni tan aguada. Ni tan dura. Porque cuando quedan duras. Entonces pasa que cuando las estás como dando la forma. Se agrietan. Y se ponen feas. Se me encargó la batería chicos. Les decía. Tienen que tener esto calentándose. Obviamente no a fuego súper alto cuando estén haciendo esto. Pero lo tienen ahí. Entonces también le echan un tílin de aceite. No le tienen que echar mucho aceite. Porque tú no estás haciendo arepa frita. Aunque la arepa frita. Es más. Me hubiese hecho arepa frita señores. Vamos a hacer una arepa asada. Vamos a hacer más saludable. Le echan un poquito de aceite. ¿Verdad? Lo restrean ahí. Vamos a ir haciendo la formita de arepa. Es chistoso porque a veces me quiero hacer tres. Porque con dos no es suficiente. Pero cuando me hago tres como que. Oh my god. Pero bueno. Ustedes agarran una buena cantidad. ¿Verdad? Yo por lo menos. A mí me gusta hacerme la arepa. Ni tan gruesa. Ni tan fina. Yo solamente me como en la concha. Yo no me como la masa. Pero tampoco puedes hacer la arepa tan finita. Porque cuando la abres. Entonces se daña. Entonces tienes que hacer la mediana. Y le saca la masa. Y a la masa se la doy a los perritos. Porque les encanta. Entonces hacen la bolita aquí redondita. Y le van dando la forma. Ahí. Y se va aplastando. Hay personas que se van echando agua. O aceite en las manos. Para que no se vaya a quedar pegado en las manos. Que es la idea. Que no se te vaya a quedar la arepa pegada en las manos. Entonces. Aquí está mi arepita. Ellos saben cuando yo estoy haciendo arepa chicos. Literal. Lo huelen. Especialmente no ahorita. Porque obviamente no lo he puesto a cocer. Pero cuando ellos ven que estoy picando la masa. Los perritos de esa sala. Entonces ahí está mi arepita redondita. Vamos a colocarlo. Miren. Esta es la con textura perfecta. ¿Ves? No se me agreta. Y cuando la haces muy agua. Entonces se te queda toda pegada. No es la idea. Entonces vamos haciendo redondito, redondito. Y le vas dando la forma. Y lo vas aplastando. Ya me voy a poner yo a cantarle a mi hijo. Arepita de manteca pa' mamá que da la teta. Ok. Ahí está. Mi segunda arepita. Ven. Que redondita. Ahí está la arepita. Cuando la arepa se mueve así. Es porque ya está lista. Ya la puedes voltear si tú quieres. Pero si no se mueve. Entonces no las toques. O sea. No la voltees. Por supuesto. Yo sé que todavía no está listo. Unti para que sepan. Si la mueves. Es porque ya la puedes voltear. Y siempre cocínalo a fuego como medio. Si tú te comes la masa adentro. Tienes que dejar que la masa se cosa. Yo como no me como la masa adentro. No le paro. Pero bueno. Ahí está. La arepita se tiene que ver como así. Ven. Miren qué delicia chicos. Ya lista mi arepita. Le hace falta el aguacatito. Pero no tengo. Así que. Están comiendo buen provecho. Ya saben que le he hecho mantequilla. Chihui. Huevos. Y queso. Así que se están comiendo muy buen provecho. Chicos. Miren esta máquina. Qué cool que me mandaron. Como pueden ver. Es un photo printer. Y lo puedes imprimir. Es desde tu teléfono. Está demasiado cool. Porque. Creo que les había comentado. Que yo quiero hacer álbumes. Así como en los tiempos antes. Que la gente hacía álbumes. Hoy en día. Es solamente tomamos fotos con el teléfono. Y ya. Y lo tenemos en el teléfono. A mí me gustaría obviamente. Tenerlo en mi teléfono. Y también hacer álbumes. Y me gustaría imprimir fotos. Con fecha. Para que. Mi hijo. Mi hija. Pueda ver. Así como yo. Que les mostraran nuestras fotos. Y tenían las fechas ahí. Yo sabía qué edad tenía. Cuántos meses tenía. Y eso está demasiado cool. Así que. Me estuvieron enviando esto. De la marca HPRT. Ahora está en la cajita de información. Les dejo link. Información. Si están interesados. Pero quiero probarlo. Con ustedes. A ver qué tal. La verdad. Me emociona muchísimo. Muchísimo. Porque si era algo que. Pues quería. Demasiado. Así que. Déjenme sacarlo de aquí. Y vamos a imprimir. Una foto. A ver cómo funciona. Ok. Hablemos. De esta preciosura. De color. Ya saben. De mis colores. Y ahí dice. Photo printer. Aquí tenemos el cable. Que vamos a aprovechar. Para conectarlo. Aquí. Y por acá. No sé si estos sean extras. O hay que colocárselos. Pero probablemente son. Las tintas. Para imprimir las fotos. Y tenemos por aquí. Pues por supuesto. El papel. Para imprimir las fotos. Miren. Aquí se le pone la tinta. O lo que se utiliza. Para imprimir fotos. Ahí está prendido. Como pueden ver. Ahora pues. Vamos a conectarlo. Al wifi. Le quita la partecita de arriba. Y ahí es donde tú le metes el papel. Estoy leyendo aquí las instrucciones. Para entenderlo. Ok. Le metes el papel. Dice que. La parte brillosa. Que mire hacia arriba. Entonces. Ahí está. Creo que ya lo tengo. Vamos a ver si. Lo puedo imprimir. A ver. Vamos a darle a print. Sending dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esto chicos. Oh my God. Vamos a ver cómo se ve. Esta corita. Anda ladra y ladra y ladra. Está loca. Esta belleza. Oh my God. Ay. Qué lindo. Miren qué lindo. I love it. Amé demasiado. Le quitas esto. Ahí tiene. Para que tú lo puedas quitar. Miren qué lindo. Abajito en la cajita de información. Les dejo el link. Si están interesados. Se los voy a dejar. Miren cómo se ve. Miren qué lindo quedó. Quedó perfecto. Eso es otra cosa. Quiero imprimir todas las fotos que nos hemos tomado. De anuncio, boda, todo. Todo lo quiero imprimir. Obviamente esto no me va a alcanzar. Voy a tener que comprar más papel. Pero eventualmente quiero. Quiero hacer esto también. Pero bueno. Les quería mostrar para que vean que con una impresorita así de chiquititito. Pueden imprimir sus propias fotos en casa. Miren lo que vamos a comer KFC, chicos. Bueno, esto es lo que vamos a comer, chicos. Así que si están comiendo, muy buen provecho. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Feliz día. Feliz. Ni me acuerdo que hoy. Ah, viernes. Les juro que yo me siento como cuando estaba en mi primer trimestre. O sea, literal. Así me siento. Perdida en el mundo. Cansada ahorita. Ya ni me despedí de ustedes. Nos comimos el KFC y caí molida. Bueno, me eché un baño y caí molida. Pues estoy manejando. Vamos de camino a buscar las cobijas de... Bueno, no a buscar. Voy a ver lo de la cobija. Lo del nombre en la cobija del bebé. Entonces, voy para allá. Voy a ver eso. Voy a comer. Ya saben, el pan que está por ahí por la vía. Y tengo aquí... Tengo que ir a UPS. A devolver algo de Amazon. Entonces también voy a eso. Luego voy a casa de Milagro. Milagro me dijo que ella iba a estar todo el día en su casa. Pero la cosa es que la tía Mari sale a las 4 de la tarde de su trabajo. Que la tía Mari pues tiene su propia peluquería. Ella es peluquera. La vimos a encontrar con Yami. En realidad lo original era irnos Yami y yo juntas. Pero no se puede. Entonces pues estamos yendo por separado. Entonces nada, nos vamos a encontrar allá. Y bueno, también como Yami pues obviamente va a... Va a ayudar a decorar y todo eso para el bebé shower. Entonces es chévere porque entonces... Así ya tenemos como todo visualizado. Y todo es como más fácil, ¿sabes? Bueno, vamos para allá. Todo el día fuera de casa. El día de hoy. Mi mamá llega el lunes, ya les dije. Y ese día pues vamos a tratar de... Si necesitamos algo chino, ir a la tienda china. Allá aprovechamos que estamos en Orlando. Y el martes me voy a hacer el examen de sangre. Hoy es viernes. Viernes estamos en la semana 26. Todos los viernes son una semana. Y saben que estoy leyendo un comentario que dijeron... Carole, ¿por qué no hablas de los movimientos de tu bebé? ¿Usted cree que se me ha acordado hablarles de eso? No les he hablado porque se me pasa. O sea, tengo tantas cosas en la mente que a veces se me pasa pues decirle verdad cosas. Pero sí, yo ya siento a mi bebé. Yo siento los movimientos de mi bebé desde la semana 22. Hay personas que lo sienten antes. Especialmente si tú no eres mamá primeriza. Dicen que tú lo puedes sentir antes. Pero yo, como soy mamá primeriza, entonces lo empecé a sentir ya mi semana 22. Y este bebecito se mueve. No como loco. Todavía no. Pero sí se mueve, ¿saben? Y lo siento. Qué cómico porque antier yo dije... Ah, hoy no lo sentí tanto moverse. Entonces le empezaba a hacer como así. Como mover la barriguita. Bebe, 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 bebe. Le decía... Y después de repente se empezó a mover. Y ya pues estamos en la semana 26. Dicen que en la semana 26 ya le puedes empezar a hablar. Ya le puedes poner musiquita. Ellos ya escuchan. Yo le hablo. No le voy a decir que siempre le estoy hablando. Pero a veces le digo... Ay, bebe, no sé qué. Que me da risa porque les he comentado que cuando yo le hablo... Ocho mira. Porque Ocho piensa que yo le estoy hablando a él. Como yo le hablo de la misma manera. Como los dos son un hombrecito. Entonces pues él se confunde a la misma vez. Pero sí, yo ya siento los movimientos de mi bebé. Obviamente dicen que ya en la semana 26. Justamente hoy. Empezando hoy. Es cuando lo voy a sentir hasta más. Más, más, más. Porque acuérdense que ya estaríamos pisando el tercer trimestre. Prácticamente la... Bueno. Hay personas como les dije. Lo cuentan la semana 27. Hay personas que lo cuentan la semana 28. Pero sí. Nada. Ya lo siento. A mi chiquitico. Llegué aquí al lugar, chicos. Es aquí. Florida Coastal. Y bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, ya salí de acá, chicos. Todo bien. No cambié nada. Es que cuando ellos me mandan las fotos se ve tan chiquirititito. Que yo me quedo así como que... Pero no. Está bien. Porque les digo que cuando lo medí con el metro. Pues todo bien. Ellos como tal no pudieron encontrar como la letra que yo quería. Pero ese me parece que está bien. Y como es un varoncito, pues yo creo que está bien. Si fuera una niña, me gustaría algo más como femenino. Pero bueno. Ya después ustedes lo van a ver. Ellos me dijeron que me lo tenían listo ya para el... Probablemente el martes de la próxima semana. Entonces, bueno. Lo vengo a buscar. A lo mejor comi... Ah, no. Porque el martes mi mamá y yo vamos a... Tengo que hacerme lo de la glucosa, chicos. Y según uno tarda... No sé si es que es una hora. No sé si es que es tres horas. No, yo creo que es una hora. Y si no lo pasas, te hacen otro. No sé cómo es la cosa. Ahí vamos a ver. Entonces, creo que no va a poder venir ese día. Ya. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Nada. Voy a poner la dirección. Yo pensé que iba a comer aquí. Pero apenas son las 10 y 48, chicos. Y no tengo hambre. Porque obviamente ya comí. Voy a pasar al UPS y voy a pasar a Publix. Porque en Publix tienen ahorita el colgate en BOGO. La pasta dental en BOGO. Entonces, nada. Vamos para allá. Miren cómo está esto. Casi vacío, chicos. Porque está en BOGO, ¿verdad? Y no solamente que está en BOGO. También tienen un cupón de descuento digital. Pero tienes que comprar dos. Entonces, al final voy a pagar solamente cuatro dólares. Por todos estos. Prácticamente me salió un dólar cada uno. Y bueno, voy a llamar ahorita al lugar del farm. Para que me lo hagan. Porque como ya sé cuál es. Buscarlo, comérmelo ahí rapidito. Y ya puedes manejar a Tampa. Miren esta delicia, chicos. Si están comiendo, muy buen provecho. Ya estoy en camino a casa de milagro. Saben que hoy Starbucks tiene 50% off. 50% de descuento, chicos. Así que voy a ir para allá. Ya llegué aquí a Starbucks, chicos. Y me voy a pedir el pink drink. Gracias. A ti también. Voy a darle a la manejada, chicos. Lo hicieron riquísimo. Esto era lo que quería. Algo como refrescante. Así que ahora sí. Vamos a darle. Me dio como sueño. Después de la comedera, me dio como sueño. Ok. Cuando es así, que tiene el 50% de descuento. Sí vale bastante la pena. Salió en 3 dólares esto. Normalmente son 6 y algo. Amo cuando me lo hacen delicioso. Ok. Vamos a darle, chicos. Ya estoy aquí donde milagro. Y aquí ya tenemos las cosas para llevar a ese día. Manteles. Esto para las mesas. Lo de abajo para el cheese board. Esto para ponerle las comidas. Por acá tenemos todo. Este dice baby para hacer el cheese board. Ositos aquí abajo. Y en eso andamos. Ay, baby. Está bonito. Es como un carmelita verde olivo. Está bonito, ¿verdad? Sí. Porque le digo a milagro que se ve verde así, pero cuando lo inflas es diferente. ¿Ves? Ahora para ver este. Y ya no. Este es el otro. Este es el mismo. Es bello. Ahora vengo. Bello. Perfecto. Bueno, vamos ahorita donde la tía Mari que ahí es donde va a ser el shower. Y pues queda aquí mismo para ver el lugar y bueno, todo eso.